Hola a todos y bienvenidos a Cracker Commanders, el sitio de hackeo, de cracking, hacking y modding y en el que te intentamos dar pistas y dar consejos para tu vida online y offline que cada vez hay menos vida offline porque todo nos rodea desde los smartwatches que llevamos en las muñecas hasta los smartphones que llevamos en nuestros bolsillos, todo se rodea de estar de conexión constante de estar siempre bajo la vista transparente y bajo los ojos de una inteligencia artificial, un algoritmo que dice cuando pasamos de la raya y cuando no, así que si estás en esta sociedad inevitablemente vas a tener que pasar por ese sitio pasar por el aro pero siempre puedes utilizar alternativas para que no seas el primer pringado que pague por todos los demás e igual tú siendo el más inocente de todos y si en vídeos anteriores os hablábamos sobre electrónicas o bueno truquillos para grabar vídeos hoy os vamos a hablar sobre truquillos para grabar voz porque los vídeos se acompañan de voz y es algo que se suele ignorar bastante porque toda la gente sabe de las huellas dastilares desde hace muchos años desde hace menos años pero ya desde hace un tiempo como os contaba como pasó con los yihadistas con los talibanes los talibanes el control el control total y absoluto por el iris el reconocimiento facial y no solamente por el iris que el reconocimiento facial abarca toda la morfología de la cara y el iris es una parte de ese sistema de reconocimiento y eso está bastante claro pero hay otra forma o un tercer pilar que es como una huella dastilar pero de audio y que permite buscar realizar búsquedas de tecnologías de Big Data búsquedas sobre ciertas personas simplemente haciendo un escaneo de audios en línea audios en red audios telefónicos audios vía satélite etcétera cualquier sitio que venga emisión de audio o capacidad de grabación y retención de audio así que mientras estamos hablando mientras vosotros estáis grabando un vídeo en youtube o hablando por teléfono con vuestros amigos o vuestras amigas o con vuestra familia dejándoles un mensaje de whatsapp a alguien o hablando cerca teniendo a un asistente virtual a Alexa o cualquier asistente virtual de los muchos que existen hoy en día aunque sean todos los principales alguien está grabando está analizando algorítmicamente vuestra voz vuestro espectro y eso es una huella dastilar es como una huella dastilar que permitirá luego reconocer y encontrar inequívocamente dónde estáis con quién habláis y si sois vosotros bueno así que una forma de hacerlo una forma de evitar eso es disimular la voz disimular la voz lo mismo que disimulan las conexiones mediante Tor lo mismo que se disimulan el código mediante obfuscación lo mismo que se disimulan peticiones web mediante proxys pues la voz se puede hacer un tratamiento también para disimularla hay aplicaciones aplicaciones que te permiten hacerlo por defecto ya como algo innato como algo habitual con los smartwatch todos hablamos en la muñequita a los smartwatch pues el micrófono va recogiendo nuestro sonido y eso se almacenan registros y vale hoy puede que no te hagan importancia pero mañana puede que dependa de ello tu vida nunca se sabe así que cuando dependiendo del sistema podemos hacer obfuscación o modificación de voz hay varias técnicas una de ellas puede ser por tonos que aunque tiene una cierta reminiscencia de los tonos de las líneas telefónicas del pasado tiene nada que ver y os recomendaría que utilizáis que no utilizáis los tonos extremos porque son muy artificiales y se nota demasiado es decir las las vaya tiene un nombre personal bueno da igual no utilicéis los extremos en todo caso los extremos del espectro ni por abajo ni por arriba utilizad un término medio donde vuestra voz dentro de su de su indiosincrasia de su naturalidad pues suene lo más neutral posible no queremos hacer una voz irreconocible no queremos simularse la otra persona ni otro personaje solamente creemos que no nuestro espectro no no sea tan fácil de de no sea tan fácil de encontrar este podría ser el sistema básico que podemos hacerlo con cualquier programilla de edición de audio simple pero hay programas específicos para ello hay explicaciones específicas para ellas que puede ser que nos lleve más tiempo utilizarlas y puede que algunos pensemos bueno los que estéis en este mundillo escuchando este programa no vais a pensar pero los los rebaños la gente da pie puede que piense bueno para qué voy a hacer esto para qué me voy a molestar en esto y después llegan los lloros pero sin embargo bueno quizás quizás merece la pena en ciertas ocasiones o respecto a determinadas conversaciones utilizar un un software más sofisticado para la voz que no se pueda desenmascarar porque se puede hacer ingeniería inversa también con este con este sistema así que cuando menos compliquemos la ingeniería más compliquemos la ingeniería inversa mejor si no tenemos ese sistema podemos hacer varias modificaciones de voz de tonos jugando con los agaves también eso dificulta ahora más difícil dificultará el análisis posterior y la y la renaturalización de la voz es decir volver al espectro normal normalizado de esa voz os aconsejo que si hacéis esto utilicéis varias notas distintas no trabajéis sobre el mismo patrón si estáis habituados a trabajar con audio sabréis enseguida cómo encontrar patrónes diferentes y aunque existen también aplicaciones que permiten pasar el texto a voz y bueno ya no es nuestra voz sino es otra voz diferente bueno son demasiado artificiezas pero es verdad que son también de las mejores porque eso sí nadie puede decir que es nuestra voz y puede hacer ingeniería inversa esto bueno sería más aconsejable o quizás más útil o más práctico llevarlo a la llevarlo a la realidad o usarlo por personalidades de 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 las altas esferas no personalidades con gran responsabilidad políticos de alto nivel más de uno les han pillado con el carrito de los sedados precisamente por las grabaciones de audio que se han obtenido no no voy a dar nombres pero todos tenemos varios en la cabeza si todas esas personas hubieran hecho hubieran introducido en su en su vida en su día a día una en un elemento básico de protección o de prevención pues se hubieran evitado muchísimos problemas a posteriori y algunos la cárcel porque claro esto se utiliza lo utilizan ellos mejor que no haya sido así porque lo han lo han utilizado después las fuerzas de la orden para descubrir sus trapos sucios pero en nuestro caso en el caso de los crackers los hackers los modders y bueno todos los activistas relacionados con el mundo de la informática no voy a decir internet porque la informática y las telecomunicaciones abarcan muchísimo más pues de forma habitual para evitar los problemas simplemente simplemente para evitar los problemas a veces es una llamada es un mensaje en whatsapp el que nos mete en un lío y en ocasiones igual con las amigas o con las madres de nuestros hijos y si esa madre utilizará este tipo de prácticas de manera habitual pues quizás se evitaría más de un problema y sería casi imperdonable que fuese una persona uvex por ejemplo una escritora de virus de virus por ejemplo que utilizar que tuviera e hiciera ese trabajo o una escritora de antivirus que no tiene por qué ser escritora de virus pues eso una uvex y y que luego le pillaran una cosa tan simple porque se supone que si tienes conocimientos para llegar a tal nivel de destreza a nivel de de cara de la informática pues mucho más los debes tener en tu día a día se supone ¿no? además que tienes conocimientos tiene conocimientos no es como una persona normal que bueno dice bueno y ahora esta app como lo está o esto como lo desarrollo incluso tú mismo y tú misma desarrollar una aplicación para tu teléfono móvil que automáticamente ofusque disimule varíe tu voz tu tono de voz o tus o tus habituales conversaciones esto es muy importante es muy importante en el día a día porque ya os digo que lo mismo que no cuando vamos estamos en una tarea tratamos de no dejar huellas detrás pues cuando hablamos vamos dejando esas mismas huellas y no nos damos muchas veces ni cuenta no que no 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 no